Me tiene muerto, no lo puedo negar, no lo puedo negar, yeah Me tiene muerto, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas Mi cuerpo te necesita, a diario la cuenta le verifican Amor, ella no recicla, a ti no hay quien se resista Me llama si te hace falta que te asistan, yeah Perdona por ser insistente, lo que hagamos no lo cuentes Si llegaste a mi vida de repente, no te vayas tan rápido detente No hagas caso a lo que dice la gente, si no saben que se orienten Quiero que tú seas mía permanente, sabes que hago lo que sea por verte, yeah Me tiene muerto, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento En donde no haya interrupción Viendo un volcán en erupción Ella al amor ya renunció Yo no te miento Prendimos indica Porque pidió volar Cuando se pierde y aparece con el tiempo La J y la M Díselo, Yonamix Space Music Díselo, Yonamix you Gracias por ver el video.